Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy me acompaña Homero Ontiveros. Vamos a tener una conversación, la cual ya tenía bastante tiempo queriendo yo tener con Homero, alguien a quien yo considero un especialista en la agricultura protegida en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y sin duda nos va a poder comentar o compartir su punto de vista sobre este tema. Pero antes de comenzar, Homero, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenos días, Homo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a tu audiencia prestarnos una oreja y espero que podamos aportarles algo nuevo. No, seguramente que le vamos a aportar bastante. Bueno, en este caso tú, que eres el especialista sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la situación de la agricultura protegida de alta tecnología en México. Ahorita también vamos a explicar un poco por qué vamos a hablar sobre este tema. Pero antes, cuéntame un poco sobre tus orígenes, Homero. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Y también, pues, ¿cómo llegaste al sector agro? Mira, yo es una historia rara. Yo soy ingeniero industrial de profesión del tecnológico de Chihuahua. Ahí es donde yo crecí. A mitad de la carrera unos amigos y yo nos fuimos a Boston a estudiar inglés porque sabíamos que sin inglés no podíamos realmente hacer mucho. regresamos, terminamos la carrera. Luego yo ese mismo verano, ya terminado, regresé a Boston nada más a visitar amigos. De ahí, sin intención de nada, salió una oportunidad para trabajar en el Consolado de México. Entonces entré como asistente comercial al Consolado de México y de ahí se fueron dando las cosas. Ellos me ayudaron a hacer un posgrado en la Universidad de Harvard en la Gerencia Internacional de Negocios. De ahí conocía, fíjate cómicamente, conocía a la compañía que organizaba lo que era el Hortifair en Holanda. Tenían ellos una oficina en Boston y estaban organizando un evento en Miami y me invitaron a trabajar con ellos y estaban ahí. Entonces dije, no, pues ahora ya mi labor en el Consolado se acabó. Vamos al siguiente paso. Empecé a trabajar con ellos. A raíz de eso, no sé si la audiencia conoce, pero había una revista muy importante en México, Productores de Hortalizas. Yo empecé a anunciar el evento que organizamos nosotros con ellos. Hice muy buena relación con el que era director en ese tiempo y después me invitó a trabajar. Después de yo haber pasado como 11 años en Boston, pues dije, bueno, pues vamos a probar otra cosa diferente y me vine a Cleveland. Me invitó a trabajar, empecé como director comercial. A unos años empezamos a organizar el Congreso Internacional del Tomate en México. Ok. Me empecé a empapar muchísimo de toda lo que es la industria de cultivos de alto valor en México, particularmente de hortalizas. Y empecé a entender mucho, a conocer muchísima gente, muchas compañías, muchos productores. A raíz de eso llegué a ser director de la revista también por varios años. Continuamos con el Congreso del Tomate. Entonces fue un tropiezo bastante, bastante grato que jamás me lo hubiera imaginado que yo hubiera terminado en la industria de agrícola. Pero la verdad es algo con lo que estoy muy agradecido. Es una industria muy, muy noble. Me ha tocado estar con gente de otras industrias, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja con la tierra, produciendo alimentos. Es otro tipo de gente, la verdad. O sea, tiene otra vibra, tiene otra actitud. Y eso es lo que más me fascinó en la industria. Trabajar con gente que realmente tiene corazón por lo que hace. Y es una industria que, bueno, pues jamás se va a terminar. Tenemos que comer todos. Así es. Sobre todo ahora, bueno, pues tenemos que ser más productivos, ¿no? Por todo lo que viene. Oye, y cuando te invitan a organizar este evento, ¿tú qué pensaste? O sea, conocías algo sobre el agro. Me imagino que tuviste que tomar en cuenta algunos puntos para decidir si te ibas al agro o decidiste irte a la aventura a ver qué salía. Fue una, la verdad, mira, yo venía del Consolado, venía con un background comercial. Ya me habían ayudado a hacer un posgrado. Entonces quería hacer algo diferente, quería ver cómo lo utilizaba. Y esta compañía en Boston, la RAI, representaba también todos los eventos de Holanda en Estados Unidos. Este, y parte de mi trabajo era viajar. O sea, me decían, mira, es que vas a tener que ir a Brasil, vas a tener que ir a Chile, a Argentina, nada, nada. Y dije yo, ¿sabes qué? Estoy joven, vámonos. O sea, a donde me mandes yo con todo gusto voy. Y fue una parte muy padre. Cuando estás joven, estás aprendiendo, estás viajando, conociendo. Fue una experiencia muy, muy padre que me abrió mucho la mente y me abrió muchas puertas. Interesante. Ahorita seguimos comentando sobre esto porque vamos a hablar sobre el Green Tech América, sin duda, más adelante. Pero pasemos al tema de la agricultura protegida de alta tecnología. ¿En qué estado, desde tu punto de vista y desde tu gran experiencia, se encuentra este sector en estos momentos en México y también, si nos puedes comentar, pues en Latinoamérica? Pues mira, la verdad, México es ahorita la punta de lanza en la, yo creo que en todo el continente, porque en cuestión de alta tecnología, tenemos yo creo unas 2.000, 2.200 hectáreas de alta tecnología en México ahora. Digo, se habla de que todo el hectareaje son como más de 50.000, ¿no? Pero bueno, hablando de muchos mayasombra en Sinaloa, muchos hay otras tecnologías. Pero en alta está muy concentrado en la zona del Bajío, sobre todo, y en las zonas donde los climas son más fríos, de repente pueden haber heladas. Entonces necesitas otro tipo de invernadero, otro tipo de tecnología, necesitas calefacción, necesitas otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que México ahorita, en cuestión de tecnología, no le pide nada a nadie, a los invernaderos de Canadá, a los invernaderos de Estados Unidos. En Latinoamérica definitivamente México es el puntero. La gente quiere aprender de lo que está pasando en México, y por la cuestión del clima de México, de hecho también hay muchas compañías del norte de África, del sur de Europa, que tenemos unos climas muy similares que pueden utilizar muchas de las tecnologías que se utilizan en México, se pueden utilizar también allá, y es un aprendizaje muy padre que se está dando. Ya hay un despertar de... Si bien cuando empezó todo esto en México hace ya 25 años o algo así, eran las compañías europeas las que estaban nominando israelíes, ya hay muchas tecnologías, y de hecho tecnologías que se están desarrollando en México, ¿no? Hay compañías constructoras de invernaderos como Invermex, como Metalizer, que son 100% mexicanas, que te construyen invernaderos de la más alta tecnología, comparable a cualquier otro constructor del mundo, ¿no? Entonces ha sido una evolución muy grande, muy fuerte, muy orgulloso de que también México está saliendo adelante con su propia tecnología. Y se está desarrollando, se está desarrollando muchísimo. No tiene el crecimiento que venía teniendo en los últimos años, sí se detuvo. Si tú platicas con muchos constructores, este año ha sido un poco difícil. No ha crecido con los niveles de crecimiento que traía. Pero una cosa muy interesante aquí es que antes, bueno, todavía, pero la mentalidad de un productor es que si yo quiero producir más, voy a poner más hectáreas. Sí. Y estoy produciendo cierto número de kilos, entonces ahora con esas más hectáreas voy a producir más. Pero ahora también se está adoptando una mentalidad de que, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a hacer lo que tengo ahorita más productivo utilizando tecnología? No necesariamente necesito invertir millones para incrementar el hectáreaje, pero quizás con lo que yo ya tengo puedo ser mucho más productivo con la inversión de tecnología. Entonces, ese es un clic que, haz de cuenta, es como todo es un ciclo, ¿no? De cuando empezamos a producir en invernaderos. De Maya, invernaderos de media tecnología. De alta tecnología, ahora alta tecnología. Ahora cómo vamos a utilizar la tecnología digital, la recopilación de datos, la automatización. Entonces, como todo, nos toma un poquito tratar de cambiar el switch, cómo podemos hacer las cosas mejor. Pero se está dando ya, ya se está dando. Hay muchas tecnologías que están llegando a México en esos sentidos, en la automatización, en la agricultura digital. Entonces, los productores, muchos están volteando un poco más al lado de la productividad. Por supuesto que quieres crecer más, pero hay más énfasis en ese tipo, ¿no? ¿Podemos decir, Homero, que la construcción de invernaderos de alta tecnología se detuvo en México debido a la llegada a todas estas empresas tecnológicas que ya están ofreciendo una mayor productividad al productor? No, 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 no te voy a decir que se detuvo, porque no se detuvo. O sea, sí, 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 pero no al paso que tenía en los últimos dos o los últimos dos, tres años. Sí hubo un desacelere, por decirlo de una manera. Por supuesto que hubo crecimiento, muchas compañías siguen construyendo y el crecimiento continúa. Pero también, como te digo, se está poniendo un énfasis muy importante en la tecnología para incrementar productividad. Por ejemplo, hay un tema, si tú le preguntas ahorita, prácticamente a cualquier productor, o sea, con el tema de Green Tech, que hemos hablado con muchos productores, para ver cuáles son sus principales preocupaciones, el tema de la mano de obra. El tema de la mano de obra es un rollo, o sea, sí tienes plagas y sí tienes esto y lo otro, pero el tema de la mano de obra es algo que le preocupa a todo mundo porque no hay. Te vas a una zona agrícola, continúa creciendo en la zona agrícola, pues te vas acabando la gente, ¿no? Y aparte, ahora que es algo muy importante, que ahora que con todo ese tema del nearshoring, que muchas compañías maquiladoras, constructoras, en muchas otras industrias, están llegando a México, pues va a empeorar porque, ¿quién quiere trabajar en un invernadero caliente donde estás sudando, donde estás ahí en una posición medio rara muchas veces, cuando puedes estar en una maquila con aire acondicionado, ¿no? Entonces, hay muchos detalles de ese tipo que se están dando, que la gente, los productores, están teniendo muchos problemas, tanto para reclutar como para retener personal, y eso estamos hablando en todos los niveles, ¿no? Desde la gente que está dentro del invernadero, hasta niveles técnicos y administrativos. Entonces, ese es un detalle que, por ello, muchos productores están buscando tecnología y automatización para ver, ok, ¿cómo puedo ser más productivo con menos gente, no? Ok. Ya mencionaste el tema de la mano de obra, y justamente yo te iba a preguntar por los retos que tienen la producción en alta tecnología para la siguiente década. Aparte del tema de la mano de obra, que entendería yo que es el principal reto, ¿cuáles otros retos está afrontando la industria o va a afrontar la industria? Pues mira, un reto muy importante que hace medio latente es todo el tema que está pasando con la situación del tomate, ¿no? De que si van a imponer nuevas tarifas o no. Ah, ok. Por parte de Estados Unidos, los productores de Florida siguen empujando por eso. Eso podría ser algo devastador si llega a suceder. La verdad, no creo. Estamos hablando del acuerdo de suspensión. Sí, del acuerdo de suspensión. Ajá. Ok. Entonces, hay muchas organizaciones también, tanto de México, el ANPAC, que siempre ha luchado, como organización de Estados Unidos, el International Fresh Product Association, el Fresh Product Association of the Americas, siguen también empujando por el lado de México, ¿no? De que es algo que no le conviene a nadie y no se debe hacer. No es algo latente, ¿no? Pero más allá de eso, pues como te decía, el tema de la mano de obra siempre va a ser un problema latente. Si no se puede resolver, va a ser un problema latente. El tema del agua, que cada vez lo estamos enfrentando más. Y la cultura de la recirculación del agua, que cada vez está creciendo más, pero muchos productores aún no la hacen, no le dan importancia. ¿Por qué? Pues porque el pozo no se les ha secado, ¿no? Sí. Esa falta de previsión, esa falta de ver un poquito más hacia adelante, ¿no? De no nada más de que este año lo sacamos y vamos a ver el otro, ¿no? Sino tener una mejor planeación como industria para cómo vamos a resolver ese tipo de problemas en el futuro, ¿no? Y de ahí, pues, continuar creciendo. Otra cosa muy importante es de que si vamos a crecer con invernaderos de alta tecnología en México, entonces también tenemos que crecer en educación. La capacitación de los trabajadores tiene que ser algo muy, muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegan, es algo, unos casos que casi siempre sucede. Llega una nueva tecnología innovadora, por ahí alguien las quiere y dice que no funciona. Hay dos casos, uno, no funciona o no la supiste utilizar, no la supiste implementar. Y para implementar una nueva tecnología, por ejemplo, y sobre todo ahorita que estamos hablando de las nuevas tecnologías digitales, pues tiene que haber un personal dedicado a eso, ¿no? Y que lo entrenes y que sepa cómo usarlo y que sepa cómo se hace, ¿no? No vas a jalar tú a este cuate que está ahí colgando ganchos y de repente va a estar aquí y de repente va a estar... O sea, tiene que haber cierta capacitación, ¿no? Sí. Centros de capacitación, por ejemplo, como Seicor en Querétaro. Sí. Ha hecho un gran trabajo y ahorita todos sus estudiantes, este, sin haberse graduado, ya tienen trabajos aquí, ya tienen trabajos allá. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Porque la falta de mano de obra capacitada, ¿no? O sea, no es nada más, como te decía, no es nada más conseguirte un trabajador que va a colgar los ganchos, pero también tienes que, si vamos a traer más tecnología, tenemos que también tener gente que sepa cómo utilizarla, que sepa cómo realmente manejarla, ¿no? Y eso es otro rezago que tenemos, que debería haber más universidades como Chapingo, como Antonio Narro, como el técnico Monterrey, este, haciendo más programas en colaboración, así como lo hace Seicor, en colaboración con empresas que proveen tecnología, para que cuando salgan los chavos, o sea, Seicor, los chavos están aprendiendo de las tecnologías de punta ahorita, y no en un salón de clases, lo están aprendiendo adentro del invernadero. Este, entonces, ese tipo de detalles, ese tipo de cosas, debemos de impulsarlas mucho más, la educación y la capacitación, para poder seguir emergiendo como un país que tiene producción de alta tecnología, y seguir creciendo en ese lado. Sin duda, el modelo de Seicor es bien interesante, tengo por ahí pendiente platicar con ellos, para que nos expliquen más a detalle, digo, ya he estado yo ahí en algunos cursos, entonces entiendo el modelo, pero creo que, como bien dices, hay que replicarlo a una mayor escala, o en diversos sitios, para que podamos cubrir ese punto de la capacitación. Homero, con respecto a Canadá y a Estados Unidos, ¿cómo está el sector mexicano? Pues mira, las exportaciones de México siguen creciendo, o sea, México es la huerta de Norteamérica, y muchas comercializadoras, productores, tienen operaciones en los tres países, ¿no? Compañeros como Amazonardi, como Mucci, tienen operaciones en los tres países, porque necesitan ellos abastecer el mercado los 365 días del año, y más allá de eso, bueno, pues México todavía sigue siendo más barato producir, en un día o dos días máximo puedes estar, lo que cosechaste es en Jalisco, ya lo puedes tener hasta el norte de Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Entonces, eso va a continuar, pero también algo que se está dando, y particularmente en Estados Unidos, es que también la producción invernadera, la producción invernadera en Estados Unidos siempre ha estado muy, muy enfocada en los ornamentales, en flores, en esquejes, todo ese tipo de cosas. Ok. Pero también ya se está creciendo muchísimo en la producción de hortalizas, ¿no? En la producción de cultivos de alto valor, por problemas de transporte, por abastecer mercados locales, algo que se ha dado mucho desde que, bueno, pones un invernadero, etcétera, hasta la agricultura vertical también, en edificios, contenedores, lo que tú quieras, y abastecer mercados locales, ¿no? Que te evitas fletes, te evitas mermas, tienes un comprador seguro, y también, viéndolo más a futuro, que también necesitamos cambiar nuestra cultura, la huella de carbón, la huella de carbón, todo lo que se va en el transporte, en el transporte por trailers de lo que exporta México, pues deja una huella de carbón muy grande, ¿no? Queremos verla o no, está. Entonces, muchos de estos detalles se están dando para producción, para mercados locales, ¿no? Y mercados locales, no estoy hablando de la tienda de la esquina, o sea, estoy hablando de que, bueno, sabes que está Walmart, está Costco, está Kroger, este, bueno, de aquí a 30 millas, yo te abastezco, este, en vez de estar hablando de California, de México, etcétera, entonces hay ciertas, ciertas ventajas que se están dando, este, tan, tan, Canadá, bueno, pues Canadá todavía es más frío, ¿no? Sí. Y tiene una ventana, es muy caro producida en Canadá por el costo energético, este, ya, producida en invierno, el costo energético, sí lo hacen, lo hacen muy bien, pero a un alto costo. Ok. Y para el caso de Sudamérica, siempre me ha llamado la atención lo que comentabas al inicio, de que allá apenas van empezando o apenas van vislumbrando el tema de la producción de alta tecnología, ¿crees que México o las empresas mexicanas tengan una oportunidad para ir hacia el sur y venderle soluciones? No, claro que sí, este, de hecho, o sea, por ejemplo, compañías como Metalicef, ya construyó mucho en Centroamérica, este, Invermix también, digo, por mencionar a las mexicanas, pero también compañías, otras compañías como Richel, como Philcler, han construido en Sudamérica, son pasos, este, mucho más pequeños, no, es, son todavía como, como te diré, son, son casos raros en donde se están dando, pero sí se está dando, o sea, porque, quieras o no, la gente está volteando mucho más a la agricultura protegida, el tema aquí es de que, por ejemplo, en donde está ubicado México, todavía estamos muy al norte del Ecuador, tenemos todavía, así como podemos tener climas tropicales, también de repente tenemos climas fríos, sí, y te vas a regiones más cercanas al Ecuador, por ejemplo, la producción de, en Colombia, de flores, o en Ecuador, el mismo Ecuador, que son los países que exportan muchísimas flores a Estados Unidos, pues los invernaderos, o sea, yo he hecho reportajes ahí, que, pues, no, 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 pero porque, y no, no se desmenosprecia, no, porque tiene muchísimas hectáreas, y sí, gran tecnología en fertilización, gran tecnología en muchas otras cosas, en la comercialización, el empaque, o sea, porque eso es lo que necesitan, con eso, no necesitan, o sea, esto de, este tema de las altas tecnologías y bajas tecnologías, es, es como, es relativo, no es el high tech, es el right tech, que, que es la tecnología correcta, para, para el clima en donde tú estás, y la problemática que tienes, ¿no? O sea, necesitas, o sea, necesitas, un invernadero con todo, o sea, ¿quién va a tener calefacción en, en la, en Colombia, en Ecuador? Nadie, ¿no? O sea, será algo muy tonto, ¿no? Entonces, tú, o sea, las tecnologías, de acuerdo a lo que necesitas en tu región, y entonces, por eso, a lo mejor las altas tecnologías se van a dar más en el sur de Chile, en el sur de Argentina, en Brasil, pero en climas cálidos, este, pues van a ser otro tipo de tecnologías, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera va a ser en sustrato, va a seguir siendo en suelo, eh, entonces, pero, pero hay también, de alguna manera que se le puede decir, alta tecnología, para ese tipo de producción, ¿no? O sea, hay sistemas de riego, hay sistemas hidropónicos, hay mejores sustratos, hay este, eh, controladores, controles de plagas mejores, mallas que te permiten el control de insectos, y una mejor, mejor ventilación, o sea, también hay, hay este, hay mejores insumos para todo eso, ¿no? Nada más, como te digo, si es, aplicado a la región en donde estás, ¿no? Ese concepto de Rive Tech, me agrada, creo que voy a empezar a hablar yo en ese sentido, de cuál es la tecnología adecuada para tus necesidades, y, bueno, hablemos un poco sobre el Green Tech América, Somero, porque justamente este evento juega un papel fundamental, cuando nosotros hablamos de la producción en alta tecnología en Invernadero, en México y Latinoamérica, ¿cómo surge este evento? Mira, Green Tech, en Holanda, o sea, hace muchos años, estoy hablando de veintitantos años, se le llamaba el NTV, NTV, luego, se dejó de hacer un par de años, luego lo cambiaron a Lortifair, también por ahí algo sucedió, en el 2016, empezó Green Tech, como tal, en Holanda, y yo, todavía estaba como director en esta revista productiva de Hortalizas, y empecé a ir al evento, lo conocí, me gustó, o sea, ya lo conocía de toda su trayectoria, y conocí a la directora del evento, Mariska Dressler, y le hice una entrevista, que la publicamos, y empezamos a, le empecé a platicar, ya sabes que en México hay cosas muy interesantes que están sucediendo, México es ahorita la huerta de Norteamérica, hay muchísimas compañías holandesas, que están llegando, europeas que están llegando, ese fue el primer año, luego ya el segundo año, en el 2017, volví a ir, y ahí estaba como cuchillito de palo, y luego ya, mira, sabes que es que no nada más que las compañías holandesas llegan a México, es que ya tienen oficinas de México, con gente mexicana trabajando para ellos, ya son compañías mexicanas, y te puedo mencionar muchísimas, o sea, que ya están, te vas a Querétaro, la comunidad holandesa es enorme, entonces, ya empezó a prestarme un poco más de atención, en el 2018, pues prácticamente me dijo, sabes que para que no estés molestando, ármame un plan, este, te voy a contratar como consultor, dime, o sea, más o menos, por dónde va la flecha, dime cuáles son las 40 compañías, que tú crees que sean las más relevantes en México, este, y si las puedes conseguir, yo ya había estado haciendo mi tarea, con los Invermes, con Richel, con todas estas compañías grandes, te diciéndoles, mira, sabes qué, estoy tramando esto, si se hace, si se hace el entras o no, pues si se hace, sí, así medio como que, como no creyéndolo, no, este, porque ya estaba la expobora alimentaria, no, entonces le digo, sí, pero mira, esto es algo sectorizado, es muy específico, para agricultura protegida, o sea, alguien que está produciendo tomates o pimientos, en un invernadero de tecnología, no quiere que le llegue un productor de sorbo, a preguntarle que es un invernadero, ¿no? Claro, entonces, y si me lo apreciaron a nadie, o sea, pero estamos hablando de, de hacer algo especializado, entonces, pues prácticamente, los 40 me dijeron que sí, les presenté el caso, y dijeron, ¿sabes qué? Pues va, o sea, se convencieron, este, el evento se, se vendió rapidísimo, los patrocinios se venían rapidísimo, estaba programado para el 2020, ahí en Querétaro, y a dos semanas del evento, fue cuando ordió Troya, y lo tuvimos que, que posponer por la pandemia, ¿no? Sí. Tuvimos que cancelar todo, fue un, digo, tú lo viviste, Sí, 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 me acuerdo, todo el desastre que hubo, este, y, y bueno, después de, a gritos y sombrerazos, pues ya lo pudimos hacer por primera vez en 2021, luego, para 2022 creció, para 2023 volvió a crecer, y ahorita en 2024, para próximo mes de marzo, pues el evento ya está sobrevendido hace como cinco meses, entonces, trae unas, abrimos, este, el centro de congresos de Querétaro, que para los que no lo conocen, muy, muy bonito, eh, de hecho, yo ahí hace como, no sé, 15 años, organizé el congreso del tomate, este, es un resino muy padre, entonces, el segundo, abrimos el segundo piso, se expandió el área de exposición, y, y se volvió a llenar, entonces, ahorita, este, tenemos un reto muy importante, muy grande, este, de invitarlos a todos ustedes, que están interesados en la agricultura protegida, de que, de que visiten el evento en marzo en Querétaro, eh, la entrada, el registro, lo pueden hacer en línea, greentech.nl, este, ahí lo pueden hacer en línea, es gratuito, para los visitantes, este, tenemos unas series de conferencias, eh, dentro de la sala de exposición, en la parte de abajo y en la parte de arriba, que son, son en presentaciones de los expositores, hablando sobre de sus tecnologías, y luego también tenemos una sala de conferencias, que es la que Green Tech organiza, con los temas que nosotros creemos que son, este, más interesantes ahora, en este año, para, para los productores y para la industria, y nosotros invitamos a diferentes ponentes, este, para esas, para esas conferencias, esas sí tienen un costo, ahí está en la página de internet, internet, pero, si, si tienen interés, en, en la agricultura protegida, este es el evento en donde deben de estar, ¿no? Yota. Como bien lo dices, ese es el evento en el que alguien interesado en la agricultura protegida, tiene que estar, de hecho, por eso me gusta ir bastante a ese evento, está, como dices tú, muy especializado, para, para este, para este sector. Homero, si pensaras en el Green Tech, de aquí a 10 años, ¿hacia dónde se dirige, este evento? Yo creo que se dirige hacia continuar la, 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 la difusión de conocimiento, porque, como te dije anteriormente, el, si no puedes difundir el conocimiento, no puede haber crecimiento en la industria, ¿no? Lo que, lo que, lo que quiere Green Tech, es que, estas nuevas tecnologías sean difundidas, que es que, el poder, decirle a la gente, no nada más que existen, pero cómo se utilizan, y por qué, son relevantes para ti, que no son un costo, son una inversión, de, de cómo te podemos, a lo mejor, presentar hasta con pesos y centavos, de que sí, mira, vas a, o sea, por supuesto que, que tienes que invertir, pero eso te va a reivindicar en tanto, y te va a reivindicar en tanto, no nada más, en, en tu bolsillo, pero te va a reivindicar, en, en la, en la retención de tu personal, en que tu personal, esté más contento trabajando para ti, en que tengas una menor huella de carbono, en que pueda, en que utilices este, componentes que son reciclables, en que puedas hacer las cosas, de una mejor manera, en que puedas usar menos agua, que puedas recircular agua, porque, como te digo, así somos los seres humanos, nos tienes que poner al límite, para que empezamos a pensar, para que realmente nos preocupemos, y ahorita, así como que ya, estamos poniendo atención, pero como todavía está ahí, como todavía hay agua, nada, pues, aguantamos otro rato, ¿no? en vez de empezar a, a proveer, a ver hacia adelante, en que sabes qué, esto no, esto no es sustentable, esto no va a poder seguir así, la población mundial, sigue creciendo, cada vez somos más, este, la forma de producir de alimentos, tiene que ser, tanto más productiva, con más recursos, y más sustentable, porque si no, este, me acuerdo mucho, una película que veía yo, con mis hijos, cuando estaba pequeñitos, no sé si la viste de Disney, Wally, es un robocito que anda ahí, por toda la basura, cuando ya en el mundo, no se puede vivir, digo, está medio trágica, ya los humanos no se mueven, ni hacen nada, porque no hacen las máquinas, sí, entonces, este, digo, la verdad, no, no, no es, no es así, premonición gacha, pero es, y a lo mejor, no nos va a tocar ni a ti, ni a nuestros hijos, ¿no? Pero, si no podemos, desde ahorita, o sea, hay operaciones, que han dejado de producir, uno, por falta de agua, dos, me han tocado productores, que tenían invernaderos, y tenían chiles, afuera, y luego, por el tema de la mano de obra, de repente, el precio de los chiles jalapeños, se fueron súper altos, en Estados Unidos, sacó a toda su gente, del invernadero, a cosechar el chile, y dejó ahí el tomate, o sea, porque el tomate estaba, o sea, no tenía gente para los dos, entonces, órale, ¿a cuál tengo que elegir? Entonces, hay problemas muy graves, ¿no? Que, que, que se están dando, que de repente, bueno, pues, que si le pasó a uno, y si le pasó al otro. En Holanda, ahorita, o sea, muchos productores, en Holanda, y en la marca, en el norte de Europa, que dejaron, no producieron nada en este ciclo, por el costo de la energía, le salía mucho más caro producir, que, que dejar de hacerlo. Vaya. Entonces, este, o sea, hay problemas de ese tipo, en diferentes regiones, que, viva, el problema de la mano de ahora, también en Europa, es gruesísimo, o sea, también, en todos lados, pero, este tipo de problemas, si no, si no le ponemos atención, lo único que va a pasar, es que, pues, se van a hacer más gordos. Sí. Y nos van a pegar en la cara, cuando menos lo esperamos. Sí, de hecho, este tema, que has mencionado en este último punto, es bien interesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención, cómo la gente se sorprende, de que Israel sea, el líder, en tecnología agrícola, o uno de los líderes, en tecnología agrícola, en el mundo, y se preguntan, ¿cómo un país tan pequeño, con tantas limitantes, puede, puede, puede lograr eso, cuando, por ejemplo, México, tiene tantos recursos, y tantas cuestiones positivas? Y yo les digo, pues, es que es justamente eso, la cuestión de las limitaciones, te hace pensar, te hace innovar, te hace, estar dándole vueltas a la cabeza, como tú comentaste. Claro, no, claro, por ejemplo, Israel, cuando empezó la agricultura, porque sí en México, o sea, hay otras tecnologías, ¿no? Pero Israel era la potencia en la irrigación, o sea, todo lo relacionado con irrigación, ¿por qué? Porque no tienen agua, o sea, a mí me tocó ir a visitar, a visitarlos allá en Israel, este, en las zonas áridas, este, cómo realmente hacen el buen uso del agua, y, y en México todavía dejan la regadera abierta, este, o sea, hay unas, unas cosas que la verdad no entiendes, ¿no? Sí, efectivamente. Homero, pues, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu punto de vista sobre la producción de alta tecnología en Invernaderos en México, y también sobre ahora hablarnos sobre el Green Tech, por allá nos vemos entonces en marzo del siguiente año, ¿algún comentario final que quieras compartir con la audiencia? Nada, nada más darte las gracias, muchísimas gracias por la invitación, y hacerles nuevamente una invitación muy abierta, a, a que vayan a Green Tech, este, aunque no, si estás produciendo y no estás en agricultura protegida, son conceptos que realmente te van a interesar, porque son conceptos innovadores, son conceptos que te van a ayudar a ser más productivo, este, sí tienes que hacer inversiones, pero para allá realmente es a donde vamos a terminar, haciendo las cosas de esta manera, por la escasez de recursos, por la escasez de gente, y por el incremento de la población, entonces son cosas que yo creo que, que les van a dejar, este, buen sabor de boca, buenas ideas, este, para que sigan masticándolas. Hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.